Desde que yo te conocí No solamente tú y yo Que jamás mi amor con la canción Te rinda el corazón Te rinda el corazón Te rinda el corazón Te rinda el corazón Oh, 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 oh Eres la que me ha robado el corazón Una sensación que nunca me había pasado Eres la luz calura en mi camino La reina de mis sueños Se calma para ese frío Así que déjame llevarte Te rinda a un lado el pasado Por aquí quiero tenerte Por siempre junto a mi lado Por siempre junto a mi lado Por siempre junto a mi lado, bebé Tú sabes que yo te quiero Así que venga vámonos Venámonos solamente tú y yo Venga mami a nuestro depasión Te rinda el corazón Te rinda el corazón Te rinda el corazón Te rinda el corazón Oh, 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 oh Y donde reina el corazón Y donde reina el corazón, mami Él se va a baile Jorge Urba Herba is on music Rom et al interior Slam Music, las páginas más duras Conexión con Europa, España Ok, se compa y repartiendo la liga Me quite de esta vuelta, yeah Así que venga, vámonos Venámonos a la vez tú y yo Vendríamos a mi mundo de pasión De Disney, corazón De Disney, corazón De Disney, corazón De Disney, corazón Oh, 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 oh Desde que yo te conocí Siempre supe que tú ibas a ser solo para mí Hey mami, venga, vámonos de aquí No perdamos tiempo, nos espera un mundo por vivir Tú sabes que yo tengo lo que quiera Tú solo déjate llevar, lo haremos a mi manera La luna y las estrellas se juntaron Iluminan el camino agarrado de la mano Así que venga, vámonos Venámonos a la vez tú y yo Venga mami a mi mundo de pasión The Disney, corazón 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 Oh, 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 no Llegaron y lo que están rajando las carreteras Romeral instrumental Hay historias de amor, es el campain